Nos gustaría en principio que nos hicieras una especie de balance de lo que pasó en Fitura este año. Fue la verdad muy positivo, no solamente por la concurrencia y la participación que hubo, sino también por cómo estuvo la relación interna, intersectorial entre todos los participantes, todas las entidades que participamos en Fitura. ¿Qué destacás como positivo de esta nueva relación o de esta relación con las instituciones españolas? Lo positivo que tuvimos es el intercambio, por ejemplo, con la Cámara Hotelera Española, donde tuvimos un encuentro donde pudimos compartir todas las situaciones que tenemos en común, que la verdad que nos sorprendió que son demasiadas. Ellos también nos plantearon los trabajos que están teniendo con respecto a los alojamientos informales, con todo lo que están trabajando por los derechos de autor, que son los mismos temas que estamos nosotros tocando acá. Entonces eso es bueno porque nosotros ya tenemos un lazo y un compromiso de trabajo como para empezar a enfocar binacionalmente este tema. O sea que además de la hotelería informal, ¿hay algo en común, alguna otra problemática que compartan? En realidad sí, todo es más o menos común. O sea, ellos también tenían problemas con calles que han cortado para hacer patrimonios históricos, para hacer algún cerco en el microcentro, que es lo mismo que nosotros tenemos acá. Entonces nos plantean las soluciones que pudieron conseguir eso ya, para nosotros también poder utilizarlas acá. También está todo lo que es el tema de capacitación. Nosotros les contamos de nuestro instituto, de las carreras que tenemos, de los cursos cortos que estamos dando. La verdad que ellos se sorprendieron de lo que es nuestro instituto, que es muy bueno. Y compartimos así temas comunes. ¿Hubo algo que te llamara la atención del momento de la hotelería en España en este momento? No, yo creo que es más o menos parecido al de acá. Depende de la situación económica, cómo están de ocupación. Sí, al estar mucho mejor conectados, están en medio de Europa, es más accesible poder llegar y la afluencia es mayor. Y con respecto a los costos, bueno, los precios es oferta y demanda. Los valores son totalmente diferentes a los que estamos manejando hoy en día. Si hubiera que hacer algún paralelismo, ¿cómo ubicarías a la Argentina en materia hotelera comparando con lo que viste en España? Bueno, yo creo que depende. Es parecido. Tenés hoteles nuevos, los hoteles renovados, los clásicos, los que le están dando una vuelta, buscando innovar en algún nuevo servicio o en alguna decoración diferente. O sea, estamos todos más o menos en la misma. En Barcelona fui junto con el Ente de Turismo a presentar y hacer una exposición sobre la ciudad de Buenos Aires. La verdad que el Ente de Turismo, con Karina Perticón en la cabeza, está haciendo un muy buen trabajo en todo lo que es promoción afuera. Acá fue Karina, también con Fernando Amer, que hicimos la presentación de la ciudad. Junto a la presentación de la ciudad, yo también hablé y expliqué sobre la devolución del IVA al turista, que la verdad es una herramienta que fomenta bastante el turismo, en la que estamos trabajando en divulgar para que toda la gente se pueda capacitar y entender. No es que sea complicada, pero sí las tres o cuatro condiciones que tiene que tener el turista para poder acceder al beneficio. También, a su vez, estuvo una presentación de Norwegian, presentando su llegada acá a Buenos Aires, y también estuvo la gente de Iberia, que fue adquirida por British Airways, y con la presentación de Level. Sabemos que para un europeo estamos lejos, entonces que cuando viene acá no viene solamente a buscar Buenos Aires, sino que busca también otras visitas, ya sea el norte o el sur. Por eso, por lo general, tratamos de que nos acompañen para tentarlos más. Pero esta fue exclusiva nuestra. Mujeres de 60 es una obra teatral con un profundo, agudo y divertido relato de la fascinante psicología femenina. Un himno al placer de disfrutar con alegría y optimismo cada etapa de la vida. A partir del 4 de marzo, los domingos a las 19, en el Corintio Teatro, Mario Bravo 437. La Bruja Salguero es una cantante de raíz folclórica argentina, referente de la nueva generación de artistas populares. Elegida con el Premio Conex de Platino 2015 como la mejor cantante de folclore de la década y consagración del Festival Nacional de Cosquín 2017, se presenta con su espectáculo Norte, el 25 de mayo a las 21, en el Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires, Avenida Corrientes 860. Vuelve a la Argentina uno de los artistas más importantes de la historia de la música romántica y latina en habla hispana, Rafael. El galardonado cantante y actor se presentará en la Ciudad de Buenos Aires en el marco de su gira Loco por Cantar. Disfrutalo el 31 de mayo en el Estadio Luna Park, Avenida Eduardo Madero 470. La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presentó Destino Buenos Aires.